Estados Unidos, sus paredes y su fachada nos remontan a la infancia, envuelven magia, la magia que la grandiosa actuación de Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito. La hermosa casa a las afueras de Chicago continúa con su aire de aventuras pero con grandes cambios. Muchos se preguntarán que ha sido de la casa de la familia McAllister, inmueble en el que Kevin pasó a solas la Navidad tras ser olvidado por sus padres. La casa sigue causando expectación, su fachada es la misma, nos remonta a las aventuras de Kevin y el ambiente navideño. Las imágenes de la lujosa mansión de Mi Pobre Angelito, circulan en redes sociales tras la venta de la misma en el año 2011. La propiedad está ubicada cerca del lago Michigan y su valor asciende a los 2,4 millones de dólares, informó Huckedon Houses. Más de uno hubieran deseado pasar estas fechas en la casa de Kevin, que aunque cambie de dueño, siempre será de Mi Pobre Angelito. En esta nota, Estados Unidos Macaulay Culkin.